Regresa una de vuestras secciones preferidas al canal, jugadores europeos que militan en la NBA que deberían venir próximamente al baloncesto europeo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de NBA, Euroliga, Baloncesto Europeo y Mercado de Fichajes. ¿Por qué vamos a hacer un vídeo que hacemos tradicionalmente en estas épocas? Que es hablar de jugadores europeos que están en Estados Unidos, que están en la NBA, pero que no son Giannis Antetokounmpo, ni Luka Doncic, ni Nicola Jokic. Son jugadores con un papel más residual, con muy pocos minutos en las rotaciones de sus franquicias y que deberían empezar a pensar en volver a Europa. Esto lo hemos hecho durante todos los años en el canal y hemos visto como poco a poco algunos han ido regresando. Otros han remontado su carrera y han sido capaces de encontrar un lugar en la NBA, pero otros no. Y de esto va el vídeo. Una propuesta, os la dejo aquí. He elaborado un listado de más de 20 jugadores. Hoy vamos a analizar a 8. Si queréis una segunda parte, es muy sencillo. Suscribiros, darle al botón de like y pedirlo aquí abajo. Pedirlo, por favor. Quiero segunda parte, quiero segunda parte. Pues bueno, si tiene mucho apoyo este vídeo y lo vemos que es, por ejemplo, el vídeo más visto de este mes, uno de los más vistos de este mes, pues haremos uno en diciembre también con esa segunda parte de jugadores que yo creo que merece muchísimo la pena tener en cuenta y analizar. Y si queréis formar parte de esta familia, por lo que os he dicho, ayuda, ayuda muchísimo. Bueno, la premisa de este vídeo es básica. Es hablar de jugadores europeos o que se hayan formado también mayoritariamente, o que su mejor baloncesto lo hiciera en Europa para ganarse la opción de ir a Estados Unidos y que ahora mismo deberían plantearse volver. No digo ahora del mes de noviembre o diciembre, sino que igual, pues en febrero se quedan cortados por las franquicias, en el próximo mercado de fichajes de verano, bueno, pues ahí un poco. Y este vídeo está guay porque luego lo podemos revisitar y lo podemos ir analizando. Mira, tengo los 8 nombres que he elegido, son perfiles bastante distintos. El primero que voy a poner es un jugador de los Magic, que es Mo Wagner. Tengo muchas ganas de verle. Nos lo perdimos en el Eurobasket, jugó su hermano, que por cierto lo hizo muy bien, y evidentemente Franz Wagner no aparece en este listado porque apunta estrella de la NBA. Pero Mo Wagner siempre me ha dado la sensación de que la NBA ha tenido muy poco hueco. No va a tener ese hueco. Igual que le ha pasado a sucio de Isaac Bonga, que ha acabado firmando por el Bayern Múnich, yo creo que Mo Wagner puede ser un jugador que venga a Europa y pueda marcar diferencias. Me encantaría verle. Es un jugador con muy pocas oportunidades. Ya sabéis que es un 4, incluso hasta que pueda actuar de 5, pero es un 4 grande, que le gusta ponerse de cara, con muy buena mano. Es un 2-11, me parece, si no me equivoco. Es un jugador que ya ha tenido muchas oportunidades en Estados Unidos y de momento no ha optado por venir. ¿Dónde lo vería? Porque esto también es algo que me gusta hacer mucho. En un equipo top de Europa. En un equipo top. No sé si querría apostar por un proyecto tipo Alba o Bayern por volver a su tierra, pero si me dicen que va a Milan me lo creo, si me dicen que va al Efes me lo creo, si me dicen que va al Barça o va al Madrid me lo creo, porque es un jugador preparado para ese nivel sin lugar a dudas. O a Maccabi, por ejemplo, que quiera buscar un 4 de referencia, me parecería una opción muy válida, porque además creo que viéndole ya la muestra en Baloncesto FIBA, es un jugador que puede hacer números con cierta facilidad. Otro nombre que estuvo muy cerca, porque estuvo agente libre después del Eurobasket y pensábamos que algún equipo lo podría firmar. El ucraniano Sviatoslav Mihailuk, que ha estado en los Knicks, o que está en los Knicks, mejor dicho, anotando dos puntos por partido. Es un tirador, ya lo habéis visto en el Eurobasket. Yo creo que muchos de los que estáis por aquí habéis venido después de eventos de Baloncesto FIBA o habéis visto siempre, porque es un clásico en los vídeos en esta sección, Mihailuk siempre aparece. En otras ocasiones lo decía un poco con la boca pequeña, pero yo creo que ahora mismo ya su jugador llamado a estar en un equipo top de Europa. Lo mismo, lo puede firmar por ejemplo Milan, que pueda necesitar un buen tirador si no acaba recuperando bien a Sabon Sils, aunque ya tenga a Lubavu Cabarrot. Podríamos pensar en equipos tipo EF, si en un futuro se marcha Misich o se marcha Larkin. ¿Por qué no verle la Liga CB? Sería una muy buena apuesta. Yo creo que él es mejor jugador en un contexto como en Ucrania, es decir, donde él va a ser primero, segundo, tercer, espada, porque no es solo un tirador. Imaginamos ese JC Carlos saliendo de los bloqueos, es un jugador que él sobrebote también tiene cierta capacidad para generar y yo creo que puede liderar, pues ya lo hizo con Ucrania también, es un jugador grande para jugar en esos puestos de 2 y de 3. Tercer nombre. Vamos a ver a otro que también vimos en el Eurobasket, que lo vimos con Montenegro, que tiene contrato para la próxima temporada, pero no está garantizado. Hablo del jugador de los Bulls, Marcos Simonovic, que es cierto que no brilló demasiado con su selección, en la selección de Montenegro, de Kendrick Perry, de Bojan Dunjevic, pero creo que es un jugador que por el tamaño, es un 2-14, es un jugador que es grande, que puede jugar de 4, que incluso puede jugar de 5. En la NBA no va a tener mucho recorrido, sinceramente creo que no le vamos a ver a un altísimo nivel y creo que es ese típico jugador que sí que podría dar el salto. Cosa que a los otros dos los veo en un top de Europa, yo a él le veo en un segundo escalón. Le veo apostando, aunque Virtus sea un pedazo de proyecto, por ir a Virtus, le veo firmando, por ejemplo, por Partizan de Belgrado para formar parte del proyecto de Celco Brado, y fijaros ahora que Smiley se ha lesionado también otra vez un dedo y creo que son 6 semanas. O sea, le veo en un contexto de un equipo bueno, pero en un equipo donde él pueda tener cierto protagonismo para poder crecer, porque a diferencia de los otros dos, que han sido jugadores buenos ya probados en Basketball, uno en Alemania y otro en Ucrania, él no ha acabado de tener ese gran protagonismo, pero es un jugador físicamente descomunal, que puede rebotear muy bien y que yo creo que en Europa podría ser diferencial. El cuarto nombre de la lista es un jugador que yo tengo ganas de analizar, que es el futuro de Billy Hernán Gómez. Haremos un vídeo hablando en una semana sobre lo que pasa con Billy, que tiene una rotación muy difícil en los Pelicans, ya lo sabíamos, el MVP del último Eurobasket, el líder de la selección española, bueno, pues que sigue sin encontrar su sitio. A mí me parece que el rendimiento que ofreció pues es incuestionable, ya lo hemos visto, lo bien arropado que está. Yo tengo la sensación que por el estilo de juego es un jugador más FIBA que NBA. Él es un jugador que le gusta vivir la vida en Estados Unidos. Creo que siempre va a encontrar buenos contratos para ser segundo o tercer pivot en una franquicia NBA. Nunca le vamos a ver como titular o desgraciadamente yo lo veo así, pero es un jugador que evidentemente tiene calidad para hacerlo. Poste bajo, tiro de media distancia, un jugador que saca faltas, ha mejorado mucho su velocidad de movimientos, ataca muy rápido cuando recibe el balón. Es un jugador que ya le hemos visto probado como un líder. Y hombre, aquí sería verlo en un equipo también top. Si el Real Madrid, por ejemplo, se deshace de Vincent Poirier, pues podría ser una muy buena opción para formar dupla con Tavares, que sería volver un poco al sitio donde él estuvo antes de marcharse a Estados Unidos. No sé si él querría probar otro tipo de experiencia después de haber estado tanto tiempo fuera de España. La realidad es que lo veo difícil, porque yo, a diferencia de la Simón, Gironovic, Mihailo, como Wagner, a Billy lo conocemos algo más, ¿no? Y sabemos que es un jugador que él está contento en Estados Unidos y que sabe que está recorriendo su camino. Y en los Pelicans, igual no está valorado a nivel de minutos, pero a nivel de jugador sí que se le tiene en cuenta. Y nos quedan otros cuatro nombres para analizar. Otro pivot. Y en este caso vamos hasta Miami, un jugador que no ha tenido oportunidades este año y que regresará y que ya tiene que empezar a aparecer. Que es el turco Omer Yurcheven, un jugador que estuvo convocado para la prelista de Ergin Ataman con Turquía y que, misteriosamente, ni se presentó. Es un jugador que está en Miami Heat, con etapa universitaria, un jugador grande, que le hemos visto muy poco aquí en Europa, pero que en Miami ha tenido algunos minutos y no lo ha hecho mal. ¿Dónde le veo? Pues no sé si con Ataman se llevará muy bien después de esto del EFES, pero yendo a Turquía. Yo aquí sí que le veo yendo a Turquía, porque es cierto que ha habido jugadores turcos, tenemos a Ser Takzali ahora en el Barça, yo recuerdo a Serkan Erdogan, a Misa Turchan, por ejemplo, también que hicimos un vídeo hace poquito de grandes MVPs, este caso jugando en el NCK de Moscú, pero no hay tantos, ¿no?, que hayan rendido muy, muy bien fuera y no sé si él querría optar por otro destino en Europa si buscan un jugador grande, Milán, Virtus también podrían intentar firmar o pienso equipos con buen potencial económico para hacer una apuesta por este jugador que se llama Omer Yurcheven, que lo tenéis en Miami Heat. Vamos a hablar de un base, vamos a hablar de los maps y hablamos mucho de Donchik, hablamos mucho de Campazo, el año pasado hablábamos de Branson. Bueno, y este año yo quiero hablar y empezar a abrir el melón de Frank Entiliquina. ¿Por qué Frank Entiliquina no viene a jugar Europa? Se perdió el último Eurobasket, es un jugador claramente defensivo, es un jugador un perfil de un chico que no se ha acabado de adaptar a Estados Unidos, no ha encontrado su rol, yo creo que es ciertamente irregular en el tiro. Puede ser un jugador perfil al BC en el sentido de que es un muy buen defensor, es un jugador muy eléctrico, muy dinámico, pero que le falta lo mismo, que no es tan regular en el tiro, aunque el BC ha mejorado mucho en esa faceta y ¿por qué? Porque ha tenido muchos minutos, el ex de Andorra y ahora actualmente en Gran Canaria. A mí me convence, me parece que sería una apuesta llamativa y pienso en él para regresar, por ejemplo, a Francia y poder jugar en Asbel. O si Monaco cambiara mucho el proyecto y se quedara en Euroliga. Le veo jugando en Euroliga, pero creo que debería ir a un sitio como hizo Eliokobo. Creo que el espejo de Eliokobo es muy bueno, es diferente, el perfil de jugador, pero dar ese pasito de ir, por ejemplo, a Asbel, volver a su casa, volver a su tierra, ser importante y a partir de ahí poder crecer e ir a otros destinos. Y me faltan dos jugadores, los dos de los Bags, uno que ya es un clásico y se va a empezar a convertir en meme del canal, Sandro Mamukelasville, el georgiano, que arrasó en el Eurobasket, pero está jugando muy poco con los Bags, son cinco minutos de media, dos puntos, un rebote en siete partidos. Y el otro, el español Serchi Vaca, el youtuber Serchi Vaca, me gustaría mucho hablar con él algún día en el canal, la verdad, porque creo que es un jugador que ha tenido buena carrera, que seguramente algunas lesiones le han lastrado un poco, que le hemos visto con la selección y que en la NBA, pues bueno, se ha ido haciendo su hueco y están los Bags este año, jugando 11 minutos de media, 4 puntos, 3 rebotes en unos Bags de Giannis Antetokounmpo, pero yo a los dos, que él firmó como agente libre, yo creo que es difícil volver a ver a Ivaca en Europa, él estuvo en Manresa y estuvo en el Madrid, me cuesta verlo otra vez aquí, pero ojalá, porque es un jugador que yo creo que a veces se ha valorado menos la carrera que ha tenido Serchi Vaca, que ha sido realmente buena, ha sido un gran defensor en la última década en el baloncesto NBA, y Sandro Mamuqueras-Billy a mí me encantaría, los dos serían para equipos top, por eso he elegido este tipo de jugadores, en el segundo vídeo puede haber nombres un poquito diferentes, pero para mí los dos son dos auténticas realidades, más veterano evidentemente Ivaca, pero Mamuqueras-Billy es un jugador diferencial, o sea, si lo fichara en verano algún equipo entraría para mí directamente en el top 5 de fichajes del verano, luego veremos cómo se adaptaría, pero con Georgia ha jugado de alero, ha jugado de 4, ha jugado de 5, echa el vagón al suelo, rebotea, tira de 3, hace absolutamente, absolutamente todo, así que este es el listado, mis 8 nombres que os presento como jugadores europeos que están en la NBA y que deberían empezar a plantearse volver a la NBA. Segunda parte, reventar este vídeo, que sea el más vídeo visto de todo el mes, que sé que os gusta y para eso hay que apoyar aquí y compartirlo también con más gente que le guste el básquet. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!